Oiga y personalidades de todos los ámbitos acudieron a recordar y despedir a Doña Márgara Garza Sada de Fernández en una iglesia en San Pedro. Doña Márgara Garza Sada de Fernández dejó un legado de trabajo y entrega en diversos ámbitos sociales y ese fue el recuerdo que evocaron los asistentes a la ceremonia religiosa que el arzobispo Rogelio Cabrera López ofició este jueves en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en San Pedro. Al evento asistieron políticos, funcionarios públicos, promotores culturales y religiosos de diversos lugares de la República. Mauricio Fernández agradeció las muestras de cariño. Sin duda fue una persona que a sus 88 años convivió e hizo muchísimas cosas. Yo ayer decía que no es nada más visionario, sino fue una realizadora de muchas cosas. En la vida se mencionaron iglesias, son montonales de iglesias, muchísimas obras, tanto culturales como te digo en apoyo a la iglesia. Además también tuvo la capacidad de retirarse a tiempo, hace no muchos meses ya se retiró su último puesto en la UDEM, que era presidenta del Consejo del Centro Roberto Garza Sada, de mi abuelo. Y pues la verdad es que murió en paz, no sufrió, lo cual me dio mucho gusto y pues sin duda yo tuve el gran privilegio de conocerla desde muy niño como hija de mis abuelos. Y pues fue una relación espectacular. La esposa del expresidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, quien también asistió a la misa, recordó el legado de doña Márgara y explicó que su esposo tuvo la oportunidad de saludar a la familia. No está ahorita en México, sé que le hubiera encantado estar aquí, le hubiera gustado, pero les mandó no solo abrazos, sino tuvo también la oportunidad de hablar con ellos personalmente. Y bueno, compartimos de todos modos lo que lamenta uno, de que una vida, que fue una vida realmente plena y siempre de ayuda y pensando sobre todo en su país, de doña Márgara. En las próximas semanas se realizarán diversos homenajes en memoria de doña Márgara Garza Sada, de Fernández. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.